Vamos a continuar resolviendo problemas de números complejos. Como en los problemas anteriores, voy a resolver uno del libro Problemas de Algebra Superior de la editorial Mirmos Q de Fadiev y Sominski. Concretamente el número 6 del capítulo 1, apartado A. Consiste en que calculemos esta potencia sexta de este número complejo expresado en forma binómica. Bien, para hacer eso, debemos recordar el mal llamado binomio de Newton. Es decir, una suma elevada a una potencia n, entera positiva, 1, 2, 3, se puede poner como la suma de estos números combinatorios multiplicadas por las potencias de cada uno de estos valores en esta forma. Voy a explicarlo. Bien, esto significa, ni más ni menos, que voy a ir construyendo estos factores, n sobre k elevado a k, b elevado a n menos k, empezando desde k igual a 0 y terminando en k igual a n. k es la variable que voy a considerar. Bien, es decir, sería n sobre 0, para el caso k igual a 0, a elevado a 0 por b elevado a n menos 0, más n sobre 1 por a elevado a 1 por b elevado a n menos 1, así sucesivamente, hasta llegar a n sobre n por a elevado a n, y por b elevado a n menos n, que obviamente será 0. Como veis, la suma de los exponentes de a y b, en cada uno de estos sumandos, es siempre n, la potencia entera positiva. Y van variando de manera que va creciendo uno y decreciendo el otro. Por supuesto, desde 0 hasta n, ese crecimiento y decrecimiento. Concretamente. Esto es equivalente también a esta expresión. Lo veis aquí, simplemente he cambiado el lugar de las potencias entre a y b. Aquí sería n sobre 0 por a elevado a n por b elevado a 0, esta de aquí, más n sobre 1 por a elevado a n menos 1 por b elevado a 1, que sería la anterior, más, por ejemplo, n sobre n menos 1 por a elevado a 1, que sería la diferencia entre estos dos, y b elevado a n menos 1, y el último sería n sobre n por a elevado a 0 y b elevado a n, que es precisamente lo mismo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, aunque haya cambiado los números combinatorios, hay una propiedad de esos números combinatorios que me dice que n sobre k es igual a n, n menos k. ¿De acuerdo? O sea que si los factores de abajo, los elementos de abajo, suman los de arriba, entonces son iguales. Bueno, ya veis, estos dos suman lo de arriba, serán iguales. ¿Vale? O si preferís, estos dos de aquí, suman lo mismo que el de arriba, serán iguales. Bien, no es mi objetivo explicar las cuestiones sobre números combinatorios. Lo que sí que es interesante es ya lo pongamos en una forma u otra, el binomio de Newton, calcular tales números combinatorios se puede hacer de dos maneras. Generalmente, cuando la potencia no es muy grande, pues podemos usar lo que se llama el triángulo de Pascal, o de la tráquilidad, y cuando no lo es, pues básicamente nos limitamos a usar esta expresión que nos dice que este número combinatorio es un cociente donde el numerador es el factorial de la parte de arriba y el denominador es el producto de los factorial de la parte de abajo y de la parte de arriba menos la parte de abajo. Un ejemplo. Por supuesto, K aquí lo consideramos entre C y N. ¿Vale? Cuidado, porque estos conceptos se pueden extender, pero no me interesa ahora. Bien, por ejemplo, el 3 sobre 2 sería 3 factorial partido de 2 factorial por 3 menos 2, 1 factorial. ¿Y qué es el factorial? Pues es el producto repetido, 3 por 2 por 1, ¿vale? Con un factor menos cada vez, con una diferencia de 1 cada vez. Empezamos en 3, le quitamos 1, queda 2, le quitamos 1, queda 1, y ahí acabamos. En el 2 sería 2 por 1, y en 1 factorial sería simplemente 1, es decir, esto sería 6 partido de 2, es decir, 3. ¿Vale? Por ejemplo, si quisierais hacer 10 sobre 8, pues sería 10 factorial partido 8 factorial por 2 factorial. Factorial del de arriba, factorial del de abajo y factorial de la diferencia. ¿Vale? 10 por 9 por 8 por 7, 8 por 7 por 6 por 5, bien, esto se puede simplificar y en la práctica no suele dar mucho problema. Claro, si pongo números muy grandes, pues eso puede ocasionar cálculos muy grandes, pero para eso tenemos la calculada. Muy bien, o un ordenador. ¿Cuál es el caso que he dicho para números pequeñitos? Pues el triángulo de Tartaglia de Pascal. Se construye con un triángulo de unos. Luego, inmediatamente de abajo de estos dos, la siguiente línea es la suma, 1 y 1, 2. Vuelvo a rellenar para que salga un triángulo con unos. La suma de 2 y 1, 3, 3, vuelvo a rellenar, vuelvo a hacer lo mismo, 4, 6, 4, vuelvo a rellenar y así sucesivamente. Bien, ¿qué utilidad tiene? Pues, por ejemplo, aquí sería el resultado de número combinatorio 2 sobre 0, 2 sobre 1 y 2 sobre 2. Concretamente, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Aquí sería 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3. ¿Veis? 1, 3, 3, 1. Y así sucesivamente. Muy bien, vamos ya a calcular 1 más 2i elevado a 6. 1 más 2i elevado a la sexta. Desarrollándolo por el binomio de Newton es el sumatorio desde k igual a 0 hasta 6, de 6 sobre k, 1 elevado a 6 menos k por 2i elevado a k. Procedemos. Sería 6 sobre 0, 6 sobre 1, 6 sobre 2, sobre 3, sobre 4, sobre 5, y sobre 6. Y tendríamos 1 elevado a 6 menos k. En este caso, cuando caes 0, 1 elevado a 6. Cuando caes 1, 1 elevado a 5. Bien, en principio es 1 elevado a algo y siempre te va a dar 1, un hítero positivo concretamente, o 0, te va a dar 1, así que no va a contar. Es decir, esto será 2i elevado a 0, 2i elevado a 1, 2i elevado a 2, 2i elevado a 3, 2i elevado a 4, 2i elevado a 5, y 2i elevado a 6. Vale, ¿cómo calculamos 6 sobre 0, 6 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6? Como ya he dicho, con el triángulo de Pascal. Muy bien, lo hacemos hasta llegar a los valores 6 aquí, vale, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Por lo tanto, serían 2i elevado a 1, 15, 20, 15, 6 y 1. Ahora quedaría 2i elevado a 0, es decir, 1. 2i elevado a 1, es decir, 2i, 2i elevado al cuadrado, sería 4 por i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1. 2i elevado al cubo, es decir, 8 por i elevado al cubo. ¿Cuánto es i elevado al cubo? i elevado al cubo es i cuadrado por i. Como i cuadrado es menos 1, es menos 1 por i, que es menos i. Recomiendo que veáis el vídeo anterior de las potencias enteras de la unidad imaginaria, para poder calcular esto con su altura. Bien, es decir, esto sería menos i. Aquí sería 2i elevado a la cuarta, que es decir, 2 elevado a la cuarta, i elevado a la cuarta, que sería i cuadrado por i cuadrado, es decir, menos 1 por menos 1, 1. ¿Vale? Aquí sería 2i elevado a la quinta, como ya superamos 4, y las potencias de i son cíclicas. ¿Eh? Con 5 o 4, dividimos 5 entre 4, nos da la de cociente 1, de resto 1, será i, 2 a la quinta, por i, y ahora a la sexta hacemos lo mismo, 6 entre 4, 1 y 2, y te quedará 6 sobre 6, tienes 1, 2 a la sexta, i a la sexta, que es lo mismo que i al cuadrado, es decir, menos 1. ¿Hemos terminado? Sí, básicamente sí, porque ahora lo único que hacemos es agrupar las partes reales y las partes imaginarias. Bien, sería 1 menos 14 por 4 más, perdón, 15 por 4, 15 por 2 a la cuarta, menos 2 a la sexta. Esto sería la parte real. Y ahora la parte imaginaria sería 6 por 2 más 20 por 8, perdón, menos 20 por 8, más 6 por 2 a la quinta, por i, ¿vale? Esta sería la parte imaginaria, esta es la parte real, resolviendo esto tendríamos el resultado. Como veis, es bastante largo y si la potencia fuera mayor todavía sería más largo, con lo cual esto normalmente se hace transformando. este número complejo a polares o a otra expresión exponencial, por ejemplo.